...online, oferentes agropecuarios Río Quinto, proveedor adjudicado agropecuario Río Quinto. Cantidad, 2.000 kilos de alimento para perro cachorro, a un precio unitario de 200 pesos. 2.500 kilos de alimento para perro adulto, precio unitario de 155. 120 kilos de alimento para gato adulto, 265 pesos de piso. Monto total del expediente, 819.300. Número de decreto, 16.25 de 2022. Número de resolución, 477.2022. 2022 S-002212. Compra de alimento para perros. Fecha de adquisición, 9 de 5 de 2022. Forma de adquisición, cotización online. Oferentes. Castro Ruiz María Florencia, agropecuario Río Quinto, El Viejo Torre. Proveedor adjudicado agropecuario Río Quinto. Cantidad, 1.500 kilos de alimento para perro cachorro, a un precio unitario de 153.36. 3.500 kilos de alimento para perro adulto, precio unitario de 111.36. Monto total del expediente, 619.800. Número de decreto, 2303.2022. Número de resolución, 10.16.2022. 20.22 S-002573. Compra de alimento para perros. Número de alimento para perros. Número de alimento para perros. Número de alimento para perros. Fecha de adquisición, 22.06.2022. Forma de adquisición, cotización online. Oferentes, Paván, Marta Gladys, agropecuario Río Quinto. Proveedor adjudicado Paván, Marta Gladys. Cantidad, 35.200 kilos de alfalfa, a un valor unitario de 19 pesos. Y 3.100 kilos de maíz, a un valor unitario de 24 pesos. Monto total del expediente, 742.200. Número de decreto, 2.997.2022. Número de resolución, 15.14.2022. 20.22 S-003211. Compra de alimento para perros. Fecha de adquisición, 6 del 7 del 22. Forma de adquisición, cotización online. Oferentes, agropecuario Río Quinto. Proveedor adjudicado, agropecuario Río Quinto. Cantidad, 2.000 kilos de alimento para perro cachorro, a un precio unitario de 182.40. 4.300 kilos de alimento para perro adulto, con un precio unitario de 132.80. Monto total del expediente, 935.840. Número de decreto, 322.27.2022. Número de resolución, 1528.2022. 20.22 S-0039-51. Compra de alimento para perros. 27 del 7 del 2022, cotización online. Oferentes, agropecuario Río Quinto. Proveedora adjudicada, agropecuario Río Quinto. Cantidad, 2.200 kilos de alimento para perro cachorro, a un valor unitario de 220. 4.000 kilos de alimento para perro adulto, a un valor unitario de 160. Monto total del expediente, 1.124.000. Número de decreto, 3599-2022. Número de resolución, 1678-2022. 20.22 S-0038-48. Compra de alimento para perros de granja. Fecha de adquisición, 12 del 08 del 2022. Forma de adquisición, cotización online. Oferentes, Paval Marta Gladys. Dícarla Antonio Pablo Germán. Proveedor adjudicado, Paval Marta Gladys. Cantidad, 36.000 kilos de alfalfa. Un precio unitario de 24,70. 4.680 kilos de maíz. Un precio unitario de 25,60. Monto total del expediente, 1.009.008. Número de decreto, 3936-2022. Número de resolución, 1792-2022. Medicación, número de expediente, 2022-S-006367. Compra de medicamentos, campaña de vacunación. Fecha de adquisición, 25 del 2 del 2022. Forma de adquisición, compra directa. Oferentes, cotización online, fracasada. Proveedor adjudicado, Balmaceda Pringle María Luz. Con 25 cajas de 100 unidades de aguja 25,8, cono verde. Con un precio unitario de 200 pesos. Doramectina inyectable por 50 mililitros. Con un precio unitario de 950. Ocho. Veterinaria Mercedes SRL. Ocho cajas de desparasitario por 160 unidades triples. Un precio unitario de 3.600. Cien desparasitarios en gotas por 20 mililitros. 240 de precio unitario. 25 cajas de 100 unidades de aguja 25,16, cono verde. Precio unitario de 210. Siete cajas de 100 unidades de jeringa de 3 mililitros. Alta calidad. Precio unitario de 600. Un paquete por cinco unidades de bolsa de transfusión de 500. Mililitros simples. Precio unitario de 2.630. Y Castro Ruiz María Florencia. Diez ámitra líquido por 50 mililitros. A un precio unitario de 230. Monto total del expediente. 76 mil 930. Resolución. Dos veinticinco veinte veintidós. Y dos veintisiete veinte veintidós. Veinte veintidós S. Cero cero nueve sesenta y nueve. Compra medicamentos antiparasitales. Fecha de adquisición siete del dos de veinte veintidós. Forma de adquisición cotización online. Oferentes veterinario Mercedes S.R.L. Proveedor adjudicado veterinario Mercedes S.R.L. Cantidad ciento cincuenta. Tipo. Sano Laner ciento veinte miligramos para perro de cuarenta a sesenta kilogramos. Caja por un comprimido. Precio unitario mil trescientos cincuenta. Monto total del expediente. Dos mil quinientos. Número de decreto cero cuatro veintiuno veinte veintidós. Resolución número sesenta y cinco veinte veintidós. Expediente veinte veintidós S.C.Cero cero veinte noventa y uno. Compra de medicamentos. Fecha de adquisición siete del seis del veinte veintidós. Cotización online. Oferentes, Veterinaria Mercedes SRL Castro Ruiz María Florencia Cantidad, 35 dexametasona fosfato de 4% inyectable por 100 mililitros Precio unitario, 2.200 4 bicholú solución por 500 mililitros Precio unitario, 1.500 Por 1.000 gramos Precio unitario, 555 Detergente, 5 por 1 litro 10 paquetes de laza estrazada, 10 por 10 por 1 kilogramos Precio unitario, 2.700 5 cajas de bisturí, número 24 por 100 unidades Precio unitario, 1.590 3, Kansas 035, Carretel, Calidad Superior Precio unitario, 210 Precio unitario, 210 Lodo povidona por cinco litros al diez por ciento. Precio unitario cinco mil. Tres pinces y sección cintiente de catorce centímetros. Precio unitario seiscientos. Dos separadores quirúrgicos doce centímetros. Precio unitario setecientos. Dos limidicar por cien mililitros. Precio unitario once mil doscientos cincuenta. Dos cuchillas peladoras marca oveja negra. Modelo DC tres mil ochocientos. Precio unitario tres mil. Monto total del expediente cuatrocientos treinta mil quinientos veinte. Número de decreto dos mil siete sesenta y dos veinte veintidós. Número de resolución trece trece veinte veintidós. Nueve de seis del veinte veintidós. Bosa Javier Emanuel. Cantidad siete ketamina cien miligramos por cincuenta. Trece veinte veintidós. Una cálina cien miligramos por cien miligramos por cien mililitros. Tres mil setenta. Trece veintidinas inyectables por cien mililitros. Precio unitario dos mil. Veinticinco dipironas inyectables por río de dipironas inyectables. Precio unitario mil trescientos setenta. Diez complejos vitamílicos B con lidocaina inyectables por cincuenta mililitros. Grupo B total J.M. Precio unitario novecientos treinta. Treinta solución fisiológica al cero coma nueve por ciento por quinientos mililitros. Ciento setenta precio unitario. Cinco metoclopramida inyectables por cincuenta mililitros. Precio unitario mil cien. Diez levamizol en gotas por veinte mililitros. Precio unitario doscientos setenta. Una doramactina inyectables por quinientos. Precio unitario seis mil nueve ochenta. Cinco meilumina de fluixina inyectables por cincuenta mililitros. Precio unitario ocho sesenta. Un desparasitario incomprimido por ciento sesenta unidades. Precio unitario cuatro mil ochenta. Dos feintibutazona. Precio unitario mil setenta. Quince acepromacina maleato uno por ciento por cincuenta mililitros. Precio unitario mil ciento setenta. Cuatro coagulantes cincuenta miligramos. Precio unitario mil ochocientos. Cuarenta curaguicheras en aerosol de alta calidad por cuatrocientos cuarenta mililitros. Precio unitario quinientos noventa. Quince cajas de guantes de látex por cien unidades tamaño S. Precio unitario quinientos ochenta. Veinte cajas de cien unidades de jeringa de tres mililitros. Precio unitario seiscientos. Treinta cajas de cien unidades de agujas veinticinco barra ocho. Precio unitario dos diez. Tres cajas de cien unidades de aguja cuarenta doce neojet. Precio unitario doscientos cincuenta. Tres tazas cero coma veintiséis. Carretel. Precio unitario doscientos. Tres tazas cero coma treinta carretel. Precio unitario tres cincuenta. Tres tazas cero coma cuarenta carretel. Precio unitario dos ochenta. Cinco antiparasitarios perequino en pasta. Veinte miligramos. Precio unitario tres noventa. Una bolsa de transfusión por cinco unidades. Precio unitario dos mil seis treinta. Diez acolacietílico el setenta por ciento de un litro. Precio unitario dos cincuenta. Dos atropina uno por ciento inyectable por diez mililitros. Precio unitario cuatro sesenta. Dos sulfadimicotoxina inyectable por cien mililitros. Precio unitario mil setecientos. Diez acolacietílico el setenta por cincuenta mililitros. Precio unitario mil treo ochenta. Dos duvas rehidratantes por quinientos mililitros. Precio unitario mil trescientos. El monto de este expediente es cuatrocientos treinta mil quinientos veinte. Número de decreto veintisiete sesenta y dos veinte veintidós. Resolución trece trece veinte veintidós. Número de expediente veinte veintidós. Cero cero treinta y cinco diez. Compre medicamentos animales. Fecha de adquisición quince de siete del veinte veintidós. Forma de adquisición con cotización online. Ofgentes. San Luis de la Sierra SRL. Castro Ruiz María Florencia. Veterinaria Mercedes SRL. Proveedor adjudicado. Veterinaria Mercedes SRL. Cantidad. Una caja de doxicilina doscientos miligramos por cien comprimidos. Precio unitario cuatro mil tres noventa. Treinta penicilina. Inyectable por cien mililitros. Precio unitable dos mil seiscientos. Diez complejo vitamina B con hidrocaína inyectable por cincuenta mililitros. Precio unitario mil tres ochenta. Cinco metoclopramida inyectable por cincuenta mililitros. Precio unitario mil quinientos sesenta. Diez levamizul en gotas por veinte mililitros. Cuatrocientos diez precio unitario. Cinco metoclopramida inyectable por cincuenta mililitros. Precio unitario mil cien. Un desparasitario en comprimidos por ciento sesenta unidades. Precio unitario cinco mil trescientos. Quince acepromacina meleato uno por ciento por cincuenta mililitros. Mil seis cuarenta. Precio unitario. Cuarenta curavicheras en aerosol de alta calidad. Precio unitario nueve sesenta. Veinte cajas cien unidades de jeringa de tres mililitros. Alta calidad. Precio unitario nueve ochenta. Treinta cajas de cien unidades de agujas veinticinco. Precio unitario tres noventa. Tres cajas de cien unidades de agujas cuarenta doce. Precio unitario cuatro veinte. Tres tanzas cero veinte y seis carreteros. Precio unitario tres setenta. Tres tanzas cero treinta y seis. Cero treinta carreteros. Precio unitario cuatro diez. Tres tanzas cero cuarenta carreteros. Cuatrocientos cincuenta. Precio unitario. Una bolsa de transfusión por cinco unidades. Precio unitario cuatro mil setecientos ochenta. Dos atropina uno por ciento inyectable por diez mililitros. Precio unitario seiscientos sesenta. Dos fadimetoxina inyectable por cien mililitros. Precio unitario dos mil dos ochenta. Tres días de pan inyectable por cincuenta mililitros. Precio unitario dos mil sesenta. Dos tubas de hidratante por cien quinientos mililitros. Precio unitario mil seis y veinte. Tres estrictos cova tisol en solución líquida de mil mililitros. Precio unitario cinco mil dos cincuenta. Tres divirán por diez mililitros. Precio unitario cinco mil cien. Cinco ranitidina por cien mililitros. Precio unitario mil seis veinte. Veinticinco dipirona inyectable por cien mililitros. Precio unitario dos mil doscientos. Monto total del expediente quinientos cincuenta y cinco mil nueve ochenta y cuatro. Número de decreto treinta y cuatro dieciséis veinte veintidós. Número de resolución quince sesenta y seis veinte veintidós, dieciséis sesenta veinte veintidós y dieciséis cuarenta y tres veinte veintidós. Medicamentos veinte veintidós veintidós cero cero treinta y cinco diez. Compra de medicamentos. Fexta adquisición quince de siete de veinte veintidós. Cotización online. Proveedor adjudicado Castro Ruiz María Florencia. Cantizado. Treinta y cinco de exametasona fosfato cuatro por ciento inyectable por cien mililitros. Mil doscientos precio unitario. Treinta solución fisiológica. Cero coma nueve por ciento por quinientos mililitros. Precio unitario tres cincuenta. Dos doramectina por cien mililitros inyectable. Precio unitario siete mil trescientos. Cuatro fenibrutazona doscientos miligramos por cien mililitros inyectables. Precio unitario dos mil cuatrocientos. Cuatro coagulantes cincuenta miligramos por cincuenta mililitros. Dos mil trescientos. Precio unitario. Cinco cajas de liturí número veinticuatro por cien unidades. Dos mil novecientos cincuenta. Tres tanza cero treinta y cinco carretel quinientos cincuenta. Diez vendas auto adherente diez centímetros seiscientos cincuenta. Bicholuz solución por doscientos cincuenta mil quinientos cincuenta. Antiparasitario para equinos alta calidad pasta ochocientos cincuenta. Un lodo povidona por cinco litros al diez por ciento siete mil. Tres pinzas de disección sin dientes de catorce centímetros seiscientos. Dos separadores quirúrgicos doce centímetros tres cincuenta. Dos inmicar por cien mililitros nueve mil novecientos cincuenta. Dos tanza cero cincuenta carretera setecientos. Tres eutanásicos de equinos por doscientos cincuenta cuatro mil novecientos. Proveedor también en la silla.